Soy Rano Servach, músico argentino de rock, guitarrista, toqué con muchos grupos y ahora soy solista hace muchos años y hago dos vinos con Marcelo Peleriti, uno es el Black Dog que tenemos acá delante con el tema de Led Zeppelin y después tengo otro que se llama Estrella del Camino, que es un blend, este Black Dog es un Malbec y el blend que se llama Estrella del Camino pero es un tema de Deep Park ¿Qué significa una reunión de amigos tocando rock and roll? y gente escuchándolos, básicamente. El West Rock es un evento que hacemos desde el año 2011, es una reunión de amigos que tocamos rock and roll y que se desarrolla en la bodega de Monteviejo para aprovechar para ver bandas de rock y tomar vinos. Bueno, empecé tocando con el bajista de Riff, con Vitico, tenemos una banda Vitiken que grabamos un disco vinilo y guion, un emblemático Estudio de Buenos Aires, para el portugués da Silva que es un emblemático ingeniero de grabación que grabó muchos discos de muchos rockeros argentinos. Después toqué con Vitico, toqué con Memphis La Bluesera, como guitarrista también, toqué con Robbie Rosa, un músico compositor de muchos temas de Ricky Martin, de los más conocidos. No, al mundo del vino llego antes de conocer a Marcelo, porque Henry Gravolosky me invita a vino de la cordillera y ahí me llevo la guitarra, toco y me hice amigo de Roberto de la Mota, de Daniel El Tigre, de Abriano Gómez, de Walter Brescia. Ahí conocí mucho de uno de los dos. A los años los conocí a Marcelo y pegamos una amistad muy fuerte enseguida. Pero eso es una cuestión de pieles, viste, cuando vos... él también es músico y yo conocí a su vino y le dije loco, sos un genio para mí y él le gustó mucho como yo toco la guitarra, así que ahí surgió una amistad enorme en pocos segundos. Sí, Black Dog es el... no es el primer vino que yo hago, yo el primer vino que hago es el otro, el Estrella del Camino, que es un blend, que lo hicimos como un obsequio de una barrica, pero después Marcelo se le ocurrió que los músicos podíamos comercializar el vino. Entonces hicimos uno de la mamá reserva, porque el otro es alta gama y ahí fue que hicimos el Black Dog, que es un Malbec, y el nombre surge de mi admiración por la banda Let's Happening, que bueno, ellos tienen este tema que es increíble. Sí, tengo dos espacios donde yo me dedico a lo mío. Uno es un estudio de grabación que se llama Caminito de Núñez, es el Núñez, y el otro es un teatro tipo concerto, donde se puede comer para 172 personas ubicadas en mesas comiendo, un teatro divino con un super sonido, que se llama Teatro Monteviejo, que yo ahí despunto el vicio de la parte gastronómica que me encanta y la de vender mi vino. Bueno, eso fue un poco de casualidad, yo soy un tipo muy sociable, y me gusta compartir lo que a mí me sucede. Entonces yo empecé a contarle a mis amigos músicos lo que pasaba acá en Mendoza, y todos me empezaron a pedir si podían venir. Yo consultaba a Marcelo, Marcelo me decía que sí con todos, porque es un tipo muy generoso. Y empecé a presentar a los músicos y bueno, después se armó la relación que él tiene con los músicos directa, digamos. Pero bueno, todo surgió desde ese encuentro que tuvimos con Marcelo, y de él querer conocer un poco a los músicos de Argentina, y yo conocer su vino. Yo pienso que el mundo del vino al mundo del rock se acerca de una manera natural, porque a los músicos nos gusta tomar alcohol, y el vino mendocino es uno de los mejores vinos del mundo. Entonces, fue algo que en realidad, yo lo único que hice fue traer a los músicos. Ellos se encargaron cuando acercás al vino, no es que yo dije, vamos a ir a tomar vino. Vienen acá, van a la bodega de Marcelo, imaginate. ¿Qué van a tomar? Fanta. Mi pasión por el vino nace fuerte, nace a partir de los 25, 26 años que empecé a tomar vinos de más calidad. Tomo vinos de los ocho años, vino y soda, en su familia italiana, con parte de mi abuela, obviamente un vaso de soda con un chorrito de vino así. Después empecé a tomar vino a los 17 años, 18, cuando salía, vino blanco. Y después empecé con un amigo, Fabio Alberti, de todo por dos pesos, el compañero de Capuzotto. Empezamos a hacer, él tenía muchas potencias de vino de gran calidad, del año 98, 99, que había pocos, el Pura Sangre, Patrón Santiago, Perriol Centenario, Finca Danita, bueno, el Pesquera, Reserva, Español. Y empezamos a tomar, a juntarnos a un sábado a tomar y a agotar y a charlar de eso. Y bueno, viste que, como dice un libro que se llama Vino for Dummies, que lo escribe una maestra en vinos y su compañero. Y bueno, me regala ese libro una amiga, y ese libro tiene una frase muy cierta, que dice que, ella, la maestra en vino, dice que el virus del vino, una vez que te entra, no te lo sacas nunca más. Y es cierto. Yo me apasioné mucho, empecé a leer mucho, empecé a tomar mucho, por este acercamiento a los cianolos, que te da la posibilidad de tomar vinos, que uno como músico, pocas veces puede pagar, ¿no? Bueno, yo, desde mi humilde postura frente al vino, porque soy músico de rock, les digo que es una bendición poder conocer esta bebida y disfrutarla como la disfrutamos los que la disfrutamos. Así que no se la pierdan. Juran estar compartiendo lo que aman. Juran estar incondicionalmente juntos toda la vida. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. S anuncios. Gracias por ver el video. De San Martín al mundo, Bonarda, Argentina. Nacida en tierras de grandes conquistas donde cada copa de vino regala la inmortalidad del tiempo y el presente joven de quienes se animan a lo nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invitamos la próxima semana a vivir más Pasión por el Vino.